La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional. Si vemos cómo va la realidad de El Salvador, cómo tenemos mucha hambre, como usted dice, la economía muy complicada. El crecimiento, ¿sabes cuánto es la inversión internacional en el país? ¿Cuánto? Menos 2.6. ¿Qué significa menos 2.6? Menos. O sea... No, el número no me importa. El menos. Que en lugar de venir inversión, se ha ido. Hay empresas que se han ido del país. ¿Y cómo hacemos entonces? Pues no hay inversión. No solamente decir, cuando tengamos la seguridad del país completa, va a venir la inversión. ¿Dónde está? Países más inseguros tienen más inversión. Guatemala sobrepasó. Honduras sobrepasó. La pregunta es, ¿por qué Guatemala y Honduras tienen mayor inversión extranjera que El Salvador? Es la pregunta. ¿Por qué? Porque las reglas están claras y la violación a los derechos humanos es lo que determina la empresa que sabe instalar acá. No es así nomás, Francisco. No es así nomás. Guatemala sobrepasó la expectativa de Honduras también, de la inversión extranjera. Pero eso lo comenta usted. Y los datos son datos oficiales, no te estoy mintiendo. Son datos oficiales. Pero eso lo comenta usted, lo comenta la academia, los analistas, pero el pueblo no. También el pueblo, claro. Si el pueblo no hay empleo, decime las 5.000 empresas que dijo la embajadora en Mallorca que habían venido. ¿Dónde están las 5.000 empresas? Producto del Bitcoin. Son mentirosos, hombre. Y hay gente que les cree y les aplaude y dicen, es cierto, es cierto. ¿Y dónde están las empresas? Pues, menciónanme una, una empresa. Le mienten a la gente con facilidad. Las envuelven con facilidad, pero mucha gente ya está pensando realmente que son mentiras. Tú puedes decir, ha venido una gran cantidad de inversión, ¿dónde está? Los que han venido son bizconeros a robarte el dinero. Y te dicen a la gente, invierte, invierte, y te va a ser rico. A eso le dijeron, que después del Bitcoin te ibas a ser millonario. ¿Dónde están los millonarios de El Salvador? Cada vez hay más miseria. Pero, ¿esta gente por qué no se pronuncia? ¿Esta población? ¿Cómo? Los que están en miseria. Hay mucha gente en silencio. ¿Verdad? Y hay mucho miedo. Y el régimen de excepción, pues. Y aquellos que dicen que el pueblo unido jamás será vencido. No, pues eso, pero el régimen de excepción te calla, te cierra la boca. Incluso gente que opina en contra y andan persiguiendo, pues. Y hay datos concretos en las redes, pues. ¿Ya? ¿Te acuerdas aquel tuitero, pues, que dijo, miren, ahí van a los hermanos de Bulano con guardaespaldas? Y lo metieron preso, solo por eso. Ya no puede decir nada. Entonces la gente dice, mejor no hablo. Mucha gente está en silencio, callada, esperando nada más las elecciones. Entonces, ¿va a haber un nuevo quinquenio del oficialismo? No, creo. Es que en política, Francisco, no es solamente decir, va a haber un nuevo quinquenio. Primero, es ilegal su candidatura. No puede reelegirse. Y está en debate todavía, porque aún no se inscrito. Aún no es ilegal porque todavía no se inscrito. Hasta que se inscriba. Segundo, va a haber un cambio radical en la asamblea legislativa. De eso no tengas ninguna duda. ¿Y si bajan los diputados? No lo van a bajar. Van a bajar las alcaldías, pero ya negociaron con sus aliados. Es que si bajan los diputados, los aliados quedan fuera. Y eso es realmente, ellos están trabajando para sus intereses, no para los intereses de la población. Y yo te voy a asegurar, no han puesto todavía la reducción de municipios, porque están valorando si son 90, 100 o 105. No van a ser 50, van a ser 90, 100 o 105. Ese es el número. Pero no van a reducir diputados. No lo van a hacer. Porque ya negociaron con sus grupos satélites. ¿Tenidos los grupos satélites, cuáles son? ¿Cuáles? Fuerza Solidaria, que va a entrar. Ahorita le está ganando terreno a Gana. Por ejemplo, en Son Sonate, ayer, un montón de gente de Gana le pasó a Fuerza Solidaria. Hay que ver qué es lo que está pasando. Pero Gana es el partido del presidente. Claro, pero ¿quién dice que va a ser el eterno partido del presidente? Además, ¿quién dice que puede ir con Gana? A lo mejor Fuerza Solidaria se convierte en el partido oficial. En esto uno ya sabe qué puede pasar. Preguntemos en el tribunal por qué con 38.700 firmas le dieron el aval. Y si no me creen, pues pidamos al tribunal que presente el dato concreto. ¿Quién más es satélite? PDC. PCN. ¿Tiene fuerza todavía el PDC? No, pues el único que tiene es el diputado Carvallo en San Miguel. No tiene nada. PCN tiene un par. Pero no creo que ahora, por eso te digo, o sea, los acuerdos a que llegó para tener los votos para el régimen de excepción y todo, deben de ser cumplidos. Porque si bajan a 60 o 64 diputados, los primeros en quedar fuera son sus aliados. Y por lo menos 15 o 17 diputados de Nuevas Ideas van para afuera, más los que van a perder el 2024. ¿Qué tanto rédito le va a traer el régimen de excepción? Muchos dicen que es negativo, pero mi percepción, al hablar con las personas, es que es más positivo. Sí, pero es que cuando tú entras ya en el tuétano y le preguntas a la gente si está de acuerdo en que pierda sus derechos constitucionales o que lo metan preso seis meses para investigarlo, la gente dice que no. ¿Cuánta gente inocente está presa? Sin juicios. Y no es que uno quiera pretender seguir hablando del régimen de excepción, ellos lo van a mantener porque es lo único que han hecho. Y pintar, pues, y pintar y ponerle luces a las catedrales. 400 mil costó la iluminación de la catedral de Santana y todas las calles arruinadas.